Tener un perro es algo que a muchos les gusta, pero la verdad es que no todo el mundo puede hacerlo. En algunos casos por temas de espacio no tienes una casa lo suficientemente grande como para dar cabida a un San Bernardo. No te preocupes, hay opciones para todos los gustos y por ello puede que en tu caso una mascota de talla pequeña te venga fenomenal. Sin embargo, antes de que tomes la decisión de integrar a un perro en tu familia, recuerda que debes contar con el tiempo necesario para atender sus necesidades físicas y emocionales. Un perro necesita tiempo de juego, por ejemplo. Recuerda que este top no está en orden. Chihuahua. Este es uno de los perros pequeños más populares. No llega a superar un peso de 2 kilogramos y no se levanta a 20 centímetros del suelo, pero eso no hace que pierda sus ganas de jugar y correr siempre. Es un animal muy activo y a pesar de su tamaño es un canino muy protector. Bichón frisé. El más pesado de esta raza no llega a superar los 4 kilogramos. Su tamaño raramente supera los 20 centímetros y posee una apariencia muy graciosa con pelo rizado y esponjoso, junto a su rostro siempre sonriente. Proviene de la nobleza mediterránea. Es un animal muy activo y le encanta jugar. Bichón maltés. Esta raza es prima hermana de la anterior ejemplar. Antiguamente era un animal que se usaba mucho en los barcos para cazar ratas e insectos. Posee las mismas características en tamaño y peso del otro bichón, pero su pelo es liso y largo. Yorkshire terrier. Este perro tiene su origen en Reino Unido. Pueden llegar a pesar unos 3 kilogramos y posee un pelaje atigrado entre dorado y negro. Además tiene cabello largo y pueden llegar a ser animales muy tranquilos o muy obstinados. Shitsa. El nombre nos indica su origen chino y significa perro león. No llega a superar los 8 kilogramos de peso y un tamaño 25 centímetros. Es un animal de temperamento fuerte, le gusta la tranquilidad del hogar y no es uno de los más juguetones. Su cabello es de cuidado. Caniche. De los perros más pequeños del mundo este es uno de los preferidos para hacer compañía. Su peso se encuentra entre 4 y 5 kilogramos, su tamaño no supera los 30 centímetros. Es un animal fiel, familiar y muy alegre, al tiempo que es bastante protector. Pameranie. Esta raza cuenta con pelaje abundante, pero eso no suma mucho a la hora de pesarle ya que no llega a superar los 3.5 kilogramos y su tamaño no es mayor a los 22 centímetros. Es un animal muy apacible y hogareño, aunque le encanta el juego y el aprender cosas nuevas. Australien Silky Terrier. Este es otro de los perros más pequeños del mundo, de hecho, puede decirse que se le confunde con el Yorkshire Terrier constantemente. Tienen un peso no mayor a 5 kilogramos y son muy dinámicos, les encanta jugar y pasear. Papillón. Es de origen francés y su nombre significa mariposa. Tiene una cabeza redondeada, puede llegar a pesar unos 5 kilogramos, su tamaño máximo es de 28 centímetros y tiende a ser un animal muy curioso, además de ser fanático del juego. Pekinés. Cerramos esta lista de los perros más pequeños del mundo con otra raza muy conocida. Es un perro de origen chino y era un animal de aristocracia. Su peso mayor es de 6 kilogramos y puede llegar a medir entre 15 y 25 centímetros. Mira los otros vídeos del canal y sus 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 cri 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 vi 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 te 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 te. Gracias.